y para mí fue increíble o sea imagínate tipo llegas a china no llegas te dicen acá tenés este es tu hotel hotel cinco estrellas épico pero más regular el hotel a cuatro estrellas pero porque si no me equivoco porque lo recién lo estaban como recién estaba como construido en la zona bujan que también es yo creo que es un no sé hoy en día cómo será pero en ese momento era un pueblo que estaba alejado de las ciudades entonces bueno y el hotel no tenía sentido si esto no puede ser cuatro estrellas ni está muy cheto mucho la habitación te digo o sea era todo esto o sea toda mi habitación nada más era todo esto no te decís que el servicio la habitación no tiene sentido no no sé hasta me sentía millonario mal donde era el rey era el rey y te limpiaban las cosas donde después tenías en el hall enorme comida por todos lados de esta servicio a la habitación era la verdad que para mí creo que es el mejor hotel en el que estuve y después tenías la green room no que es básicamente un piso en el o sea un vaya a practicar claro una habitación en donde ponían las pcs y ahí practicadas imagínate tener una habitación recheta y encima tener la green room y podés ir cuando vos quieras a ponerte a jugar solo que hubo y no sólo eso sino que tipo vos cuando entrabas en las green rooms del lado afuera digamos si estaba lleno de de comida tipo de repente tenías hambre no sé siete de la tarde agarras pum bate ponía la mano y tenías snacks tenías de todo el gamer es lo que más quieren claro tenés comida free carmas tenías todo lo que vos querías tenías todo lo que querías y solo que hubo el más alto nivel y escribir todo el tiempo contra los mejores y la verdad que para mí la experiencia internacional es completamente diferente a lo que es lo local digamos no te tratan realmente como una estrella como un rockstar no tiene sentido vos sos el campeón de tu región vení papá claro y y a mí la verdad es que esa experiencia me dio ganas de querer volver o sea realmente fue quiero volver a experimentar esto ahí fue cuando cambiaste casacas con recles ahí fue cuando cambié casacas con recles igual recles pasa que a ver me acuerdo que nosotros terminamos la primera partida ahí no creo que no hable mucho pero después cuando terminamos la segunda la que pensá tranquilo no nos estoy tratando de recordar cuál fue de las primeras de la primero de la segunda creo que seguro después de la segunda creo que fue después de la segunda que y me empezó a hablar del juego o sea terminado la partida nos encontramos como la parte del backstage y me empezó a hablar del juego viste me empezó a preguntar no que por qué hicieron esto en esta vez en este momento de este cosas claro es ese y y después de que terminamos hablar del juego nos sacamos la foto ahí que está en internet y me dice nosotros ahora vamos a ganarles a vietnam por ustedes por ustedes dale les vamos a dar una oportunidad yo sé que ustedes pueden ustedes tienen mostrar un buen nivel no sé si me está chungullando pero me tiró esa y dije bueno se la va a dar loco y ahí cuando los tipos creo que fue un par de horas después que jugaron contra vietnam desde la green room nosotros viendo obviamente en el stage y viendo esa partida la sufrimos mal y no y fue como o sea yo pensé que me estaba descansando porque tipo recles iba mejor que era un jugador que era conocido por no morir viste un jugador por ser muy safe y por siempre ser muy estable en las partidas y esa partida minuto 7 iba a 0-3 creo no se lo estaban garchando fuerte la estaba recorriendo y ahí fue como no hijo de puta boludo me remintió te re chamuyó me re chamuyó boludo la está recorriendo y ahí sí la recorrieron o sea literalmente y perdió a fanatic perdió a fanatic si ganaba a fanatic había tiebreaker había tiebreaker porque nosotros le habíamos ganado vietnam y en el tiebreaker estábamos reconfiados de hecho ya estábamos como preparándonos para analizándose de claro y no y nos mató 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 pero mental fuerte y y me acuerdo que nada nos fuimos re tristes porque estábamos con unas ganas de jugar imagínate y y ahí fue que al día siguiente en la green room tipo el loco me dejó un mensaje en la pc el tipo entró no sé no sé cómo pero entró a green room en no sé cómo sabía cuál era mi pc tampoco agarró y dejó un texto que decía tengo la foto pero no no sé dónde la tengo exactamente ahora porque decía el texto el el texto decía te pido disculpas por por lo que pasó ayer como que en el equipo ya habían estado teniendo problemas últimamente y que la verdad es que no estaba dentro de sus expectativas el perder esa partida pero era básicamente pidiendo perdón claro si lo tenía que pedir y cuando dejó ese mensaje fue bueno se me fue un poquito la bronca claro está bien lo que sos humana puede pasar pues ahí hablamos después como que el tipo me dijo después venite a la green o sea venite a la training room de fanatic y charlamos un rato después el loco como que fui hasta allá y el loco vino hasta nuestra room y nos pusimos a charlar con los pibes que leje estamos ahí el loco se nos empezó a contar cómo era la vida y en europa o sea no la vida sino como cómo era el entrenar ahí claro cómo era el mambo y repiola o sea la verdad es que 10 puntos el tipo y ahí fue cuando bueno me dijo che pero cambiamos camiseta y ahí yo le robé ahí fue como te sacaste mira porque nosotros cuando fuimos entendés que no teníamos nada nosotros teníamos la muda de ropa una y suplente o sea suplente una porque tenías que llevar dos teníamos dos pantalón viste y estamos nada más entendés yo te cambio la campera pues tenía la campera te cambio la campera por remera viste claro y cuando estaba cambiando la remera yo había visto que manta le había cambiado a uno de los de fanatic le había robado a soas creo se campera y uso y dije che a ver tenés busito también algo así y ahí le mangué creo que eran dos remeras y no si dos remeras dos remeras le cambiaste por una campera te robé a otro nivel y word o sea de ahí fue como bueno está te perdono